La iniciativa COVAX, liderada por Naciones Unidas y la Alianza para la Vacunación, prevé entregar a El Salvador 375.800 dosis gratuitas de vacunas contra el COVID-19 en los primeros dos trimestres de este año. En un reporte publicado esta semana, COVAX informó que El Salvador recibirá 324.000 dosis del fármaco de AstraZeneca, que podría estar disponible a finales de febrero. También entregará 51.480 vacunas de Pfizer. Además, el gobierno salvadoreño dijo que destinará entre 80 y 100 millones de dólares para hacer compras bilaterales. Nosotros pretendemos asignar entre 80 y 100 millones, que es lo que estaba previsto, que cueste una vez se estén ejecutando las obras y se tenga la adquisición de cada una de las dos. Irá viendo que ese presupuesto es el necesario, puede ser menos, puede ser más. Hay que recordar que los presupuestos son esos, supuestos. Pero la recaudación de ingresos no inició el año con pie derecho. Las cifras del Ministerio de Hacienda indican que en enero se recolectaron 42.2 millones de dólares menos de lo previsto que en el presupuesto general de la nación. Es probable que haya una disminución. El año pasado tuvimos una caída en los ingresos de 700 millones. Nosotros tratamos de recuperarlas con las acciones del plan anti evasión, el plan anticontrabando. Lo mismo vamos a hacer para este año. Pretendemos que nuestra recaudación sea adecuada para cubrir todas las obligaciones que tenemos en el plan de gastos. Según Hacienda, la segunda fase del plan anti evasión ayudará a recaudar más ingresos. Y en ese marco presentó cuatro nuevos avisos ante la Fiscalía General de la República contra empresas que presuntamente defraudaron al fisco. Pero ahora vamos a pasar también al siguiente paso. Y es que los entes reguladores nos empiecen a ayudar a controlar la evasión fiscal. A la fecha, la Dirección de Impuestos Internos de Hacienda ha presentado más de 70 avisos de presunta evasión fiscal. No obstante, la Fiscalía ha manifestado que el 65% de ellos no procede. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.